al fin tenemos una nueva habilidad para poster blader mago oscuro y sus fusión familia se venimos a un nuevo vídeo de yugioh duel links continuamos con los decks de la nueva caja como siempre también suscribirse al canal para aparecer de todos los decks que vamos a estar subiendo vale el día de hoy el deck viene por parte de titan pipe en el disco muchísimas gracias por el apoyo y este nuevo de como ya hemos mencionado tiene una nueva habilidad perdición de oscuidad como siempre las nuevas habilidades se pueden conseguir por medio de misiones permanentes empezamos a ver qué es lo que hace primero sólo puede usar el segundo y tercer efecto de estabilidad una vez por duelo la primera es una restricción no puedes invocar de modo especial monstruos de nivel 2 o mayor salvo los monstruos lanzadores de conjuros de oscuridad de nivel 6 o mayor y los monstruos poster blader pero puedes invocar de modo normal colocar el mago oscuro este y también el buster blader sin ningún sacrificio vale ahora si los dos efectos que nada más es una vez por duelo para que una carta de tu mano al deck luego muestra un mago oscuro y juega un buster blader de tu mano o deck a tu campo en posición de defensa boca abajo puede cambiar su posición de batalla luego lo puedes estar con él entonces y también el tercero es que durante el turno en el que invocaste de modo normal mago oscuro añade una polimerización y un movimiento de fusión de olas desde fuera de tu deck te agrega dos cartas de gratis del alamán muy bien entonces sí o sí queremos tener tres magos oscuros para que puedas activar los dos habilidades y también de preferencia dos o tres buster blader ya que el chiste o es hacer el paladín junto con el mago oscuro puedes hacer las fusiones de buster en sí de hecho puedes hacer las dos versiones una más buster nada más con un poco de magos oscuros o una más magos oscuro con un poco de buster en el caso del vídeo de hoy vamos a usar una versión híbrida y un poco free to play por si se quieren armar el deck nada más tenemos una copia de cada una de las cartas recuerden también existe una nueva pick up box donde reimprimieron todo lo que es de buster blader por lo tanto si lo quieren hacer más buster blader lo pueden hacer simplemente sería incrementar el número de cartas de éstas tal vez tener dos copias de ésta nada más y también viene otra carta de juego rápido para los buster la cual te destierra cartas del oponente eso puede ser muy bueno porque ya no necesitas el de de cuerpo ya nada más con la pura cartita le puedes quitar la jugada al oponente y sigue hacerlo más más oscuros y un mente son más círculos del mago pero que quitaríamos los tifones para que cuando caigan los más oscuros de manera normal vamos a desterrar cartas del oponente igual puedes poner alma eterna para explicaré tanto del deck ya que pues es lo mismo de siempre la cría dos copias tenemos puedes poner las tres una sola copia de éste una sola copia de éste pero puedes poner más copias si quieres y hacerlo más más oscuro tres copias del buster tres copias del mago oscuro una sola copia de circuitos de la magia para poder hacer las fusiones tenemos dos tifones un círculo del mago una copia de la fusión del esgrimista una copia de ofensiva igual puede ser cambiada por cualquier staple una sola copia de los recuerdos de la espada destrucción y una navegación junto con más staples y cirugía de adn para poder cambiar a los monstruos a que sean dragones esto ahorita creo que sí es muy bueno digo aparte del dragón buster ya que hay algunos de export como por ejemplo el de plantas que si ya no son plantas ya se muere completamente el de las pueden aprovechar muy bien eso por lo menos uno dos esgrimistas para poder hacer daño de penetración que los monstruos oponentes se pasen a defensa todo eso y también cabería oscura muy importante ya que esto nos permite negar efectos y como vamos a tener dos cartas de a gratis en la mano gracias a la habilidad eso es muy bueno podemos usar esas dos cartas si queremos para poder hacer negaciones porque la carta de magia de fusión de los magos oscuros es así puede hacer a este way junto con el otro de los magos oscuros en todo caso así es una súper buena combinación que estamos haciendo con esta nueva habilidad pero bueno no me tienen que creer vamos a ver las repeticiones espero se diviertan vámonos al primer duelo gracias contra un mago oscuro si crónicas de una batalla pero con la carta e invoca al mago oscuro activa crónicas para poder sacar secretos de la magia tira un blue ice es una combinación de blue ice con mago oscuro presión de oscuridad regreso una carta muestra un mago oscuro saca al buster blader voltea al buster como hay un dragón en el cementerio oponente ya tiene 500 extra de ataque para tiene la cría que va a buscar una carta busca la espada destrucción la carta de trampa cilindros mágicos o que tiene un ataque no hay problema ataque de magia oscura justamente y híjole entonces de una vez activa la carta de fusión fusiona destruye todo y ya en el cementerio podría ser la otra fusión en todo caso y ya lo hace de una vez con los mismos materiales que usó ahorita hasta el buster d'aragon o ser play de resgrimista aquí la carta de fusión para recuperarse tira esta otra fusión vale invoca más oscuro usa la segunda parte de la habilidad para poder sacar una poli y una diffusion wave motion activa la polimerización usa los dos monstruos en el campo para poder hacer la caballería oscura y así poder negar un poco de efectos pero coloca todas las cartas entonces ya no puede negar nada lo bueno es que no hizo nada así que usa también la espada de resgrimista para agarrar el mago oscuro del oponente ojito dice invoca por fusión desde el extra de un monstruo de fusión que liste a buster como material usando monstruos en tu mano o en cualquier lado del campo así que siempre con este de que te enfrentes a un ya sea un buster blader o un mago oscuro te podrías robar a sus monstruos le roba su monstruo para sacar al nuevo paladino oscuro la nueva versión pues y ahora sí invoca más oscuro se destruye la carta de el campo bueno ella no puede hacer nada el oponente parece que se vea bricado bien feo del oponente siguiente duelo este va segundo sky strikers las skies vamos a ver tiene una hacia el vacío dos hacia el vacío tres hacia el vacío ya puede activar los efectos chidos de las skies activa el efecto se va a quitar saca un link y aparte saca otra carta gracias a la carta de campo vale saca la que destierra o revive va a sacar para buscar carta además que roba porque ya tiene tres cartas de magia cambia el campo y ahora sí colocó todo para que no le quitaran absolutamente nada perdición de la oscuridad regresa una carta para enseñar un mago oscuro y sacar un buster blader le bajo un poco de ataque varita de magia saca el círculo del mago círculo del mago vamos a ver saca otra carta no no logra sacar nada casa del cielo él le roba al monstruo ok y aparte en la face recupera una carta y creo que fue la mismita que fue la mismita vale se regresa el monstruo se lo vuelve a robar activa efectos se lo va a quitar navegación del mago va a invocar lo malo es que el círculo se activará hasta el final de la cadena se invoca doble mago oscuro gracias a la navegación enseña cartas se agrega la que destruye monstruos activa círculo de estudio la otra carta pero activa la otra carta va a poder revivir al monstruo del oponente y hace link con los dos caballero fénix destruye el círculo del mago hace casa del cielo destruye y destruye su propia carta para poder sacar otra raye muy bien jugado porque ya no tenía más de rayes digo ya no tenía links unos se va por la link uno otra vez mil 500 daño tiene una carta recupera cartas recuperar las que destruye monstruos y la que busca y aparte hay el campo también vaya uso tres cartas activa tifonazo activa navegación para que no pueda recuperar nada también cría del buster saca la carta de fusión la cría sacrifica para poder revivir al buster blader usa la fusión para poder hacer al paladino oscuro de 3400 activa efecto y no sé por qué se rindió no límite de tiempo como que le pensó demasiado pero bueno según yo las dos cartas que recuperó las que tenía boca abajo eran solamente durante el turno durante su turno entonces no voy a poder hacer nada todas maneras con la que tenía boca abajo así que iba a quedar muy mal parado el oponente todo dependía de lo que robara en ese turno siguiente duelo vuelve el segundo y tampa y es contra un heavy samurai hace años que no vemos uno de estos para activa habilidad parece que no tiene nada el oponente yo creo que con esto puede ganar él fácilmente perdición de oscuridad de dos cartas a que directo a claro tienen a estas cosas que se protege para entonces invoca de manera normal y también lo equipan para poder buscar otra carta saca al gran 20 hace el sincro para el gran susano aparte la equipa 4800 le hace tifonazo le destruye le quita la carta dice me robo tu tifón pues varita del mago saca el círculo del mago hace la polimerización caballería oscura así ya puede negar un poco de efectos bueno no va a poder negar uno tifonazo dice no no vas a poder sacar más cartas pero le niega el tifonazo vale y logra sacar una carta y ya con eso tiene daño de penetración le ataca ese wey y listo gg se acabó el duelo es lo bueno de casi todas las cartas que tiene el deck en su extra deck las cartas de fusiones pueden hacer daño de penetración los contra decks como estos fácilmente te los hechas vale vamos al último duelo de tan pipe contra otro crónicas de batalla otro mago oscuro empieza con el círculo del mago descarta para poder invocar a la maga oscura de bala poco invoca al mago oscuro también verónicas de batalla y se invocó para poderlo buscar a poder buscar una carta y ya tiene almas a base de fusión marcializada vale deja la caballería oscura pero coloca la carta entonces no puedes negar nada perdición enseña al mago saca el bóster invoca el mago oscuro para poder activar habilidad sacar dos cartas de hecho no recuerdo si la carta de fusión puede separar a la caballería oscura paga mil selecciona un monstruo de tipo lanzador de conjuros de nivel 7 o mayor controles ese turno sólo ese monstruo puede atacar y debe atacar a todos los monstruos una vez por cada uno efectos de los monstruos de efecto destruidos por estos ataques no se activan y son negados aunque no pensé que era otra carta pensé que era como una de fusión literalmente porque se llama movimiento de fusión vale pero no es para que pueda atacar a todos los monstruos vale entonces no olviden aparte de que no si es el lanzador de conjuros si lo habrá podido seleccionar si fuera una de fusión va entonces activa por iluminación saca su propia caballería oscura hace alma sus hora activa el efecto se lo niega como dijimos como selecciona da igual ya con eso le limpia el campo fácilmente nada más coloco una carta activa varita del mago saca el círculo del mago activa círculo vamos a ver saca otro más oscuro parece que no pero parece que no tiene nada tampoco el oponente debido a esta limpieza de campo ya no pudo hacer mucho en pipe se lleva ese delito y por último les voy a mostrar un duelito extra esta es más de la versión buster más que nada vamos contra un rocket nada más para que vean cómo se mueve y las otras cartas también de los buster empieza con la cría lo que a triple carta esta es sin la habilidad obviamente esta es la versión buster buster pero para que vean que también su versión buster pues se puede mover por sí solo básicamente vale el enlace borrecarga saca al monstruo va a destruir no hay problema enseña al dragón link y saca un montón de cartas activa el efecto del doble para sacar carta de ritual hace la espada ya está con buster activa este efecto para poder invocar a su dragón y tirar a un vanilla y aquí es donde destierras destierras todo lo que pueda ser jugada todo lo que se puede revivir básicamente boom y ya con eso le quitas la posibilidad de hacer muchas cosas muchas jugadas entonces tienen la opción de hacer el link 3 toda tiene su emoción normal hace la otra como se llama va a ser el ritual pero de una vez hace la fusión del esgrimista esgrimista en modo defensa pone todo en modo defensa se invoca el ritual y con él se pasa defensa así que ya no puede negar nada el ritual y como hay un montón un montón de dragones en el cementerio y en el campo estos veces aumentan un chingo de ataque y tiene daño en penetración así que puede hacer 7000 de daño así es como puedes jugar contra el meta los borrelings y los blue eyes también le van a sufrir contra este deck si es que lo hace más buster pero bueno familia ese es el deck mago buster díganme ustedes en los comentarios que lo que opinan ahí ya lo pueden probar con la versión que les dejó tan pipe una versión muy barata y luego le subiré otra versión que es una versión efe teca para los que crean que la habilidad no es tan guau pues bueno nos va a facilitar un efe teca de hecho esta caja trajo mucho efe tecas espero que me haga algo pronto con todo esto estoy seguro que por lo menos 12 van list vamos a tener que tener para que para ya poder limpiar todos los efe tecas que se pueden crear pero no estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal nos vemos en la próxima bye